Bueno, es una alegría porque los niños ante todo son sinceros en sus sentimientos y si ellos tienen el corazón abierto a la alegría que viene del encuentro con el Señor, sabemos que esto es de verdad, sí. Y segundo, porque si de pequeños son misioneros, esta es la esperanza y el futuro de la misión a seguir adelante. Y esto es de veras el cumplir con el mandato que Jesús nos ha dado. Y esta es la tarea de la iglesia y los chicos, los niños cumpliendo con esta tarea permiten y viven lo que Jesús nos ha encargado.